Muy buenos días, preciado estudiante del primer curso. Les saluda su profe Juan de Dios. En esta ocasión vamos a trabajar con estadística en otro tema de componente de una investigación estadística. Población, muestra, individuos, variables, tipos de variables. Muestreo aleatorio simple. Nuestra capacidad determina la relación existente entre los distintos componentes de una investigación estadística. Indicadores, demuestro interés en el estudio de los componentes de una investigación estadística. Identifico los componentes de una investigación estadística. Aplico el método de muestreo aleatorio simple para obtener una muestra. Interpreto conceptos de los componentes de una investigación estadística. Vamos a las actividades que se nos plantea en el cuadernillo estudiante. Y para ello se requiere que te haya informado ya de los conceptos que tenemos ahí en el tema. Primeramente tenemos esta actividad donde dice, lee las siguientes situaciones y analiza. En una clínica pediátrica, niños felices. Que viene funcionando en la ciudad hace cuatro años. Asisten normalmente 120 niños por día. Se preguntó al azar a los padres. La edad de los niños que estaban en la sala de espera para ser atendidos. Con los datos obtenidos se construyó la siguiente tabla. Y vemos la tabla que se construyó. Tenemos la columna de edad en meses y la cantidad de niños. La edad sería en meses nuestras variables. No es cierto. Y de acuerdo a los datos la situación contesta. La pregunta dice, primera pregunta. ¿Cuántos niños normalmente asisten en la clínica pediátrica? Y encontramos dentro del planteamiento 120 niños por día. Asisten. Las edades de cuántos niños fueron registrados. Dice entonces, vemos en esta parte lo que fueron registrados. Que sería la cantidad de datos. Cantidad de niños. Entonces contestamos esa parte. Después tenemos, dice, qué datos, de quiénes fueron registradas las edades. Y la edad fue registrada de, podemos notar acá, de niños. ¿Sí? ¿Qué datos se preguntó a los padres? La edad. ¿Sí? La respuesta dada por los padres fueron dada en forma numérica o no numérica? Me dice. Entonces, ¿qué es lo que se le preguntó a los padres? En este caso es la edad de los niños. Entonces es numérica. Respondemos numérica. Bien. Pasamos al siguiente planteamiento donde dice la última parte de toda actividad. Dice, ¿eh? Dice, resuelve lo siguiente planteamiento. Es justamente para medir qué tal estuvo tu aprendizaje, ¿sí? En esta parte de ejercitario de evaluación. Para conocer la preferencia musical de los estudiantes de la educación media de un colegio, que cuenta con mil estudiantes en ese nivel distribuido en los tres turnos, se elaboró una encuesta y se aplicó a 100 estudiantes. Se organizaron los datos obtenidos en una tabla. Se construyó un gráfico de barras verticales para presentar la información de la tabla y se formularon conclusiones que fueron presentadas posteriormente a todas las comunidades educativas. Bien, tenemos las actividades en esta parte que tenemos que realizar. Dice, identifica los componentes de la investigación estadística. Primeramente tenemos las variables en estudio. La variable en estudio sería preferencia musical. Y el tipo de variable es cualitativas, ya que se trata de preferencia musical. Y como es cualitativa, representa a las variables no numéricas. La población mil estudiantes. Muestra que fueron seleccionados, que parte de la población, 100 estudiantes, individuos, que representan a los componentes de una población estadística. Los individuos serían en este caso un estudiante. ¿Qué método se utilizó para obtener los datos deseados? El método que se utilizó, acá tenemos. Dice que se elaboró una encuesta y se aplicó. ¿Sí? Entonces respondemos esta parte. Y por último, en esta parte me dice, resumo en seis pasos, la investigación estadística realizada. ¿Qué fue lo que se realizó en este planteamiento? Selección del tema. Planteamiento del problema. Recolección de datos. Organización de los datos. Construcción de gráfico. Formulación de conclusión. Siguiente. Me dice, para investigar el grupo sanguíneo más común entre mis parientes más cercanos, he confeccionado la siguiente lista de mis primos. Y está ahí la tabla de lista de primo. Y después me dice, enumero mi lista. Entonces, enumeramos la lista de uno hasta veinte, porque tenemos veinte datos dentro de la tabla. Después, por último, me dice, en esta parte, extraigo de la misma una muestra de tamaño doce por el método de muestreo aleatorio simple. Bien, el muestreo aleatorio simple es cuando se seleccionan los datos en forma aleatoria. Entonces, seleccionamos los datos en forma aleatoria y se nos presentó estos valores numéricos. Y estos valores numéricos representan a personas y serían Carla, Nicolás, Arturo, José, Mabel, Cristina, Ana, Silvia, Cecilia, Jorge, Ada y Bruno. Después tenemos, dice, en un club de España, hay cuatro jugolistas de América del Sur. A continuación, presentamos algunos datos los mismos. Tenemos la nacionalidad, edad, peso, estatura, sociabilidad. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero en esta parte? Y se clasifican las variables. Las variables cuantitativa discreta, primeramente. Y bien sabemos que las variables se clasifican en cuantitativa y cualitativa. Y cuantitativa se vuelve a clasificar en discreta y continua. Discreta es cuando representa un valor numérico exacto. En este caso, por ejemplo, la edad, sí, es un valor numérico exacto. El peso tiene una unidad de medida, en este caso, entonces sería continua, peso y estatura. Y cualitativa es la sociabilidad. La sociabilidad, óptima, muy buena, buena y buena. Muy bien. Por último, en una fábrica que posee 600 mujeres empleadas, se realizó un estudio sobre el número de hijos que cada empleada tiene. Encuestaron a 60 de ellas elegidas al azar. Reconozco los componentes de la investigación estadística. Dice, población entonces de 600 mujeres. Individuo, una mujer. Tipo de variable. En este caso, es discreta porque se trata del número de hijos. Muestra 60 mujeres. Y la variable es cuantitativa. Pues se trata de valor numérico. Y eso es todo la tarea de hoy. Espero que les sirva este video, chicos, para que puedan realizar tu actividad y retornar a tu profe. Hasta la próxima. Chau, chau.